... Señoras y señores, buenas noches. Bueno, yo creo que debemos justificar a los telespectadores españoles nuestra presencia aquí, pero yo creo también, Masiel, que a lo largo de estos minutos ellos van a comprender, ustedes van a comprender perfectamente nuestra presencia, porque hay una razón fundamental, ¿verdad? Sí, es que tanto Julio como yo estamos bastante ligados a lo que es y ha sido el Festival de Eurovisión. Como todos ustedes recordarán, Julio ha sido nuestro último representante en el festival de este año, que dentro de poco va a terminar en Ámsterdam. Un representante brillantísimo, con gran aceptación por parte de todo el mundo, y además que nos ofreció una canción estupenda, muy bonita y además sumamente comercial, Wendalín. Gracias, Masiel. Bueno, lo cierto es que si hubiera una justificación más fundamental aquí, que la hay efectivamente, esta justificación la tendría ella, porque ella con aquel célebre la, 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 abrió las puertas a nosotros, abrió las puertas de toda Europa. Yo recuerdo perfectamente, tú lo recordarás mejor que yo, Masiel, y ustedes también, hace tres años cuando nos hizo a todos vibrar y entró en la casa de todos ustedes. Por eso, Masiel, a ti más que a mí, te cabe, diría yo, el honor de hacer la presentación de este programa, que era comienzo en la noche de este sábado. Bueno, muchísimas gracias. Como ustedes han podido comprobar, somos unos magníficos propagandistas de nosotros mismos. Pero, en fin, vamos a ir directamente al asunto que hay que tratar. Nos han contado, hace muy poco, cómo iba a ser la elección este año para elegir el intérprete que nos va a representar en el 71 en Dublín. Verán ustedes, es muy sencillo y nosotros, ¿verdad, Julio? Vamos a tratar de contárselo de una manera sencilla. Esta noche, hoy mismo, da comienzo una serie de diez programas, a lo largo de los cuales ustedes van a poder ver, uno por uno, a diez de nuestros mejores artistas nacionales. De estos diez intérpretes, intérpretes, mira cómo me equivoco, son los nervios de pensar en Eurovisión, de estos diez intérpretes saldrá el que nos ha de representar, como ya hemos dicho anteriormente, en Dublín. Entonces, les queremos decir que todos ellos actuarán ininterrumpidamente en cada uno de los programas, con el motivo de que se puedan hacer una idea clara y concreta de las diversas facetas que cada uno tiene en su personalidad artística, humana y, en fin, de lo diferentes que son y del partido que se le pueden sacar a muy diversas canciones. Queremos decirles que la responsabilidad de la elección de estos diez cantantes recae en los tres organismos que les voy a decir a continuación. Sociedad General de Autores de España, Televisión Española y el Sindicato Nacional del Espectáculo. Bueno, yo creo también, Maciel, que les debemos decir a ustedes que nosotros, desgraciadamente, los que ya hemos representado, los que hemos tenido la gran suerte de representar a Televisión Española y a todos ustedes en Eurovisión, estamos descartados. Estos tres organismos han considerado conveniente el no incluirnos. Yo digo desgraciadamente porque, verdad, Maciel, que sería, yo creo que si algún día nos preguntasen, dentro de muchos años, cuál fue nuestro gran momento, el momento más importante de nuestra vida, todos diríamos que aquella noche en que por cuatro minutos aparecimos en la pantalla de toda Europa. Por eso digo que desgraciadamente estamos descartados, pero ellos también tienen que tener una oportunidad como la tuvimos nosotros y espero que tengan la suerte que también tuvimos nosotros. Bueno, realmente sí, creo que fue una noche muy importante en nuestra vida, pero espero que tengamos noches tan brillantes o muchísimo más brillantes que estas. Julio, no hay que desfallecer. Además, el camino es muy largo y lo que les deseamos de todo corazón es que el intérprete que salga seleccionado para representarnos este año en Dublín tenga una suerte maravillosa. Para que ustedes vayan conociéndolos un poco, a continuación les vamos a pasar unos pequeños cortos, unas pequeñas filmaciones que son como biografías independientes y muy sui generis de todos ellos para que se vayan familiarizando con su imagen. Soy Cristina y todos me conocen artísticamente por este nombre, aunque mi nombre verdadero es María del Carmen Alévalo. Nací en Barcelona hace algunos años. Mi zodíaco es virgo y soy muy hogareña y muy española. Tengo bastante paciencia y he encontrado en la pesca un sistema ideal para mantenerme en forma, aunque no pesco nada. No me gusta perder el tiempo. Así que he pensado que, a falta de piano, bien está la peluquería. Y en cuanto a mi boda, quiero encontrar una iglesia muy bonita para casarme. ¿Qué les parece esta? No quiero que esto de mi boda pueda parecer una obsesión, pero prefiero elegir personalmente mis flores. Mi futuro marido es muy exigente. Y así a las horas de las comidas tendré que esmerarme mucho. ¿No les parece? Me gustaría mucho ir a Dublín. Como no tengo mucha prisa, he buscado un cochecito medio rápido, nada más. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. La noche se va dejando entre los dos Toda la ilusión de un verdadero amor que nos enseñó Las cosas más hermosas que por suerte al fin aprendimos hoy La noche pasó y el día nace ya Un amanecer nos viene a despertar Bésame otra vez y abre las ventanas para ver el mar, para ver el sol Como tú, como Dios, unidos también en la eternidad Por obra de Dios Te buscaré, cariño por todas partes Te buscaré, cariño por todas partes No pararé hasta encontrarte y yo necesito tu amor Te buscaré y el día que yo te encuentre Será todo diferente y podré cantar al amor Te buscaré, irás como un vagabundo Andando por todo el mundo Andando por todo el mundo Y un día te encontraré Te buscaré y el día menos pensado Me sentiré enamorada Y entonces podré cantar Estar con la visita Ya le Č elections Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1964, tres conocidos compañeros y yo formamos el conjunto Los Brincos. Dos años después, dos de Los Brincos formamos el dúo Juan y Junior. En 1968, tras la disolución de este dúo, comienza una nueva etapa en mi carrera artística. Además de la música, me gusta el cine y he protagonizado cuatro películas. Dos estrenadas, En un mundo diferente y Pepa Doncelo. Y por estrenar, me empeneno de Azules y Los jóvenes avantes. En enero de 1970, Rocío Durcal y yo contrajimos matrimonio. He compuesto la música de fondo de varias películas y en las próximas navidades saldrán muchas canciones mías en un LP. Cuando yo te encontré, nunca en la vida imaginé que tú podrías ser la que yo un día iba a querer. Ahora lo pienso y aún podría recordar, cuando te dije hola nada más. Yo te podría hasta contar, quedaría sin tu amor, unas tardes sin color, unas mañanas sin resplandor. Que no voy a ver un día sin un sol, todo no veré para mí. Bajo un cielo azul la vi, era un barco grande quien atrajo a mí. Algo me hizo ir allí, a ponerle un collar, es costumbre y quiere decir, vuelve aquí. Si ahora soy feliz, porque tiene que partir, tengo miedo que termine todo así. Guardo un cielo para ti, para darte mi amor, vuelve a mí, Señor, por favor, vuelve a mí. Suena una canción, sales tú bailando, sonríes siempre al notar que te están mirando. Al mover tu pelo, al mover tus brazos, y al mover tu cuerpo, vas describiendo formas que tan solo el fuego da. Mientras vas girando, yo voy contentando, sonido que se va convirtiendo, ven y va queriendo te bailar. ¡Ah, ah, 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 ah! A la luz le da tu color, ¡ah, ah, ah! Todos miran el lugar donde corros te hacen al bailar. Entre palmas siguen sin parar, sin lograrlo intentarán hacer igual, igual. Yo siempre estoy despierto, orando a mis estrellas. Y desde mi ventana quisiera ir con ellas. En un instante solo, oyendo su silencio, forjando mi futuro, y herido por el tiempo, les pregunto. ¿Dónde van mis ilusiones y mis cantares? Que noche a noche lloro aquí, que no saben reír. ¿Hacia dónde van mis pensamientos, con mis llamentos, que solo ahogo en mí? Solo lloraré sin mis estrellas, con mis tristezas, que lograré vencer. ¿Hacia dónde van mis ilusiones? Hola, yo soy Karina. Miren ustedes un sagitario de frente y de perfil. Este es mi cuarto. Aquí paso gran parte de mi tiempo escuchando música en compañía de mis muñecos. Especialmente de Snoopy. Es al que más quiero. Soy una extraña mezcla de niña y mujer. Me gusta ser coqueta y al mismo tiempo planchar la ropa de mis muñecos. Me encantan los sombreros. El trabajo es el trabajo. Y como de todas formas hay que hacerlo. Yo prefiero divertirme con ello. Aunque no siempre me comprenden. Tengo verdadera pasión por la fotografía. Sobre todo por la fotografía camp. Me pasaría toda la vida en un estudio como este. Pero si me dejas encantar, claro. ¡Gracias! 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 Me encantada para mí! ¡Gracias! ¡Gracias! 1963, fue mi primer año como profesional de la canción. Después de una larga turné por España, me presenté en el Wellington Country Club de Londres. En 1967 conseguí un segundo premio en el Festival del Mediterráneo en Barcelona En 1968 actué como invitada de honor en el Festival Orfeo de Oro en Bulgaria He formado parte del equipo español que este año ha triunfado en KNOC Mis discos se escuchan ya en Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda Mi nombre es... Dova, pasaporte a Dublín Si no trabajas, no tiene amor Hijo una esposa Con mal humor Cuando buen hombre a casa regresó Fue a la mesa más vacía la encontró Enfadada dijo su mujer Que de las vuelvas nada quería saber Con lo que tú me das No te mantengo más Ni te ha de sorprender Que me declare y envuelva también Que no trabajas No tiene amor Dijo una esposa Con mal humor Él al trabajo Se presentaba Sus compañeros Le criticaban Como el ven que se llunye Como el ven que ha arribado Cada nit, una a una Mor un temps i un passat Fuig de mi Y dos de vida Creo en la parte del meu frío No comencen los días Que ya no hay ni ¡Suscríbete al canal! 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 Lo único que me queda ahora es cantar. Cantar lo mejor que sepa, que para eso soy cantante y estoy aquí. Aunque hay quien dice que en esto de la canción importa mucho el aspecto y que yo soy algo soso, voy a ver si me procuro una expresión original. ¿Qué les parece esta? Solo las rosas son parecidas a nuestros ojos cuando se miran. Solo las rosas tienen envidia cuando me besas, cuando suspiras. Yo venía de regreso por el sendero de un amor fallecido, de desconsuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nací en Sevilla un 22 de enero. Mi nombre verdadero y el artístico es el mismo, en Carnitapol. Mi signo es Acuario. Mi debut artístico lo hice en Barcelona. En 1964, fui nombrada importante de Barcelona. En Roma y en el programa Canzonísima, me clasifique en primer lugar entre las participantes extranjeras. En 1969, conozco al que hoy es mi marido, Adolfo Weisman. Y de su mano llega mi primer auténtico éxito discográfico, Pepa Bandera. Después, Paco, Paco, Paco. En mayo de este año, nace mi hija, Raquel, y me nombran Popular de España por segunda vez. En el otoño, en el otoño, una nueva canción, Ole. ¡Suscríbete al canal! 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 Primavera, ay amor, aquel cariño de los otros, solo el amor lo mantenía, era la envidia de los otros y nuestra gloria, pero un día, ay un día. Sonó la palabra, dinero, y todo lo echaste a rodar, y en vez de decirte te quiero, te dije que quieres cobrar. Te puse tras la tapia de mi frente, para tenerte así, mejor guardado, y te velé mi amor felosamente, con una herida abierta en el costado. Te quise tanto, tanto, que la gente me condenaba a cruz, por mi pecado. La saliva en mi boca se hizo nieve, y me morí, como un jacinto breve, apoyada en el borde de... Tu honra... Yo me llamo Elena. Yo, Toby. Y yo, Benjamín. Comenzamos en Valladolid. Entonces, nos llamábamos Jolis. Luego, al reunirnos de nuevo después del servicio militar de Toby y Benjamín, decidimos llamarnos los mismos. Fue entonces cuando comenzó verdaderamente nuestra carrera artística. Primero y segundo premio en el Festival del Atlántico de 1968. Premio de Cultura Hispánica en Mallorca. Primer premio en el Festival del Miño. Nuevamente en Mallorca, premio de Cultura Hispánica. En Holanda participamos junto a 15 países en el Festival del Miño. En el programa Europa Canta 1969. Primer premio por equipos. En el programa Europa Canta, premio de Cultura Hispánica. En el programa Europa Canta, premio de Cultura Hispánica. En el programa Europa Canta, premio de Cultura Hispánica. Yo sabía esperar kingdom y Yo sabía esperar. Porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autoestop Mas tú que has puesto en el café Que yo en tu casa me debí Que voy sintiendo un groseje en mi latín Si eres un veneno moriré Mas que dulzura junto a ti Porque el amor que jamás tuve en ti encontré Mi corazón algo sintió Al verte de repente ante mí Casi estoy seguro que tú Has estado otra vez junto a mí Ahora ya lo recuerdo Eres tu mallorquina Eres tu Catalina Aquella muchacha Que me hizo soñar Que me hizo soñar Soy Nino Brago De Valencia Y peso... Uy, 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 uy Creo que lo mejor será hacer un poco de gimnasia para mantener la línea Y sobre todo que me esperan unas semanas bastante duras Y hay que mantenerse en forma Los lunes devoro los periódicos por conocer el resultado de... El Valencia Que es mi equipo Y luego, a mediados de semana Me vuelvo muy romántico Y aquí un Leo Un Leo que se lleva muy bien con los elefantes Clotón Me gustan las cosas muy claras Sobre todo los cristales del coche Lo que no deja de ser un buen seguro de vida Adoro a la gente Me encanta la gente Me pasaría la vida contemplando el ir y venir de la gente Ahora, desde que canto, todo el mundo me echa una mano Si yo nací Como todos nacemos Llorando, llorando Si yo crecí Como todos crecemos Jugando, jugando Si yo viví Como todos Soñando, soñando Y conseguí lo que tengo Luchando, luchando Aún recuerdo Aún recuerdo nuestro parque Aquel tibio atardecer Aún recuerdo aquel paisaje Donde te empecé a querer Los momentos que pasamos Los momentos que pasamos Siguen vivos aún en mí Y es difícil olvidar Que te perdí Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando me vaya yo Tú cambiarás Cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás Y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós Me iré para no volver Sé muy bien Que con el último beso Sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante Cambiarás Mi querida mamá Por mí ya no debes llorar Mi querida mamá Cerca de ti Yo voy a estar Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Nací en Chipiona Cádiz Mi primera actuación como profesional Tuvo lugar en Madrid Y de la mano de Pastora Imperio Y Gitanillo de Triana De inolvidable recuerdo Después Junto a Manolo Escobar Y el Príncipe Gitano Hice mi debut en teatro Primer premio En el Fertamen Internacional De Canto Flamenco Y primer premio también De los Cantes de Huelva De Pérez de Guzmán He hecho ya Tres viajes a Hispanoamérica En 1967 Me distinguen con el título de Lady España En 1968 La radio Me considera la mejor cantante Mi última presentación en teatro Tuvo lugar en Madrid Y en el espectáculo Pasodable Tengo grabadas Cerca de un centenar de canciones Y pronto aparecerá Un nuevo Lomplay Yo siempre estoy en vino Tú siempre te desploma Yo soy de aceite y vino Tú de cristal de ropa Y cualquier una medalla Que nunca te derrota Yo estoy en una cara Y tú estás en la otra No sé por qué Al revólver de una gira Cristo era destino un tono No sé por qué Era una nocia divina Y ella me vio de cañano No sé por qué Lo que nació por eterno Queda ya en triste batalla Un tomo en gloria e infierno Cara y crudo una medalla No sé por qué Ay, no sé por qué Dolores Concate la balantara Que siempre te ven las flores Dolores Dolores Y tanito, y tanito Y tanito, y tanito Que negro tiene el sino Que vas solo casi siempre Que vas solo casi siempre Recorriendo tu camino Dolores Dolores Concate la balantara Que siempre te ven las flores Dolores Dolores ¿Por qué tienes Ojeras esta tarde? ¿Dónde estás? Amor de madrugada Cuando busqué Tu palidez cobarde En la nieve sin sol De la almohada Tienes la línea De los labios fría Fría por Algún beso de pecado Beso que yo No sé quién te daría Pero que estoy segura Pero que estoy segura De lo andador Que tercio pelo negro De caudarte en esa pena Si sabes Soy amor Soy amor Tú bien lo sabes Han también ayudado A conocerlos un poquito más Pero ahora que los tenemos Aquí a todos reunidos ¿Por qué no les hacemos Una pregunta difícil? Una pregunta que les pongan Una situación así Un poco comprometida Bueno me encanta hacer preguntas Vamos a hacerles una pregunta Dificilísima Dificilísima Creo que es lo primordial Lo primero que querrán saber Todos nuestros telespectadores Muchachos ¿Nos podéis decir Cómo se llama este programa? Pasaporte a dormir Pasaporte a dormir Pasaporte a dormir Cada sábado Tendrán ustedes en sus casas Un invitado extranjero Un invitado fenomenal Un invitado que en este caso Es invitada Porque llega precisamente de Dublín Como el título del programa Es una invitada de honor Una gran invitada Ya que fue la vencedora El año pasado Del Festival de Eurovisión Ustedes la recordarán bien Dana ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, y vamos a aprovechar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!